Ha llegado la hora de afrontar nuestro tercer desafío y este desafío ya es por fin en el que vais a crear vuestro primer videojuego. Es un desafío difícil, pero es el desafío que estábamos esperando. De aquí en adelante ya tendréis la capacidad suficiente para poder hacer vuestros propios juegos. Puede que al principio sean sencillos, pero conforme vayamos avanzando esa sencillez irá dando paso cada vez más a cosas que salgan de vuestra imaginación, que sean cada vez más complejas y que os permitan hacer todo aquello que tenéis en mente. Vuestros videojuegos están a punto de empezar aquí. Vamos a ello. Aquí tenéis dos dificultades exactamente igual que hicimos en el nivel 2. ¿En qué consiste el primer juego, el de dificultad 1? Como veis aquí tengo un personaje y cuatro barriles que en este caso hacen las veces de enemigos. Lo que tiene que hacer el personaje es acercarse hasta los barriles poniéndose exactamente pegado a ellos y una vez está pegado a ellos pegar una patada. La patada, si el personaje está pegado a un barril, lo deshace y si no, no. Como podéis ver. Si el personaje en el intento de pegarse a un barril llega a tocarlo, lo que ocurre es que el barril, como veréis, explota. Bien, eso es lo que respecta a la dificultad 1, en la cual el juego termina si conseguimos destruir todos los barriles. Al destruir todos los barriles, lo que va a ocurrir es que el personaje pondrá una señal de victoria y el juego terminará. En cualquier caso, cuando nos matan o similar, podemos utilizar la tecla R para resetear el juego, que podemos hacerlo en cualquier momento del juego, y volver a empezar. Esto sería lo que es la dificultad 1, en la que lo más importante es que para destruir a un enemigo hay que estar pegado a él y dar la patada en la dirección correcta. Bien, la dificultad 2, como veis, tiene un añadido. Hay una llave y hay una puerta. Y el objetivo de esta segunda dificultad, evidentemente, es coger la llave primero para poder abrir la puerta. Como veis, al principio el personaje, cuando destruye estos dos primeros barriles y llega a la puerta, no puede entrar, porque no lleva la llave. Entonces, en este juego, primero habrá que llegar, coger la llave y una vez se tiene la llave, tocar la puerta y con eso se termina. Bien, lo más importante en ambos es mínimo 4 enemigos. Podéis hacer los barriles, podéis hacer los personajes, podéis hacerlos como queráis, y que el golpeo para destruirlos tiene que ser pegado, estando al lado de ellos. Tenéis un bonus en ambos de ellos, que es el bonus a tiempo. Y el bonus a tiempo significa que pongáis un temporizador en el juego, de modo que haya que terminar el juego con éxito en menos de un determinado número de ciclos o de pasadas que vosotros contéis. Si se acaba el tiempo, lo que ocurrirá es que vuestro personaje automáticamente explotará y morirá. Entonces, lo que tenéis que hacer no es necesario que incluya imprimir un contador de tiempo en pantalla, sino simplemente contarlo. Y si el tiempo se acaba, en el juego te matan y tienes que volver a empezar. Ese es el bonus a tiempo. Aquí tenéis todos los sprites. Tenéis la puerta, que es nuevo, y la llave, que también es nuevo. Y tenéis los que habíamos utilizado ya antes, los raíles, la explosión y el barril. También tenéis como nuevo esto de aquí, que es los 3 fotogramas de la animación en la que el propio barril se disuelve. Tenéis al personaje en sus dos posiciones, para izquierda y a derecha, que habéis visto que según hacia dónde me muevo, el personaje mira en esa dirección. También está en las dos posiciones pegando una patada y en la posición final en señal de victoria. Todos estos sprites los podéis utilizar directamente o podéis crear los vuestros propios, como siempre. Y por último, lo más importante de este desafío. Lo más importante es que creéis vuestro propio juego. Empezad por resolver las partes que os propone el desafío, pero a partir de ahí, dejar que sea vuestra imaginación la que decida. ¿Que se os ocurre que los personajes enemigos se muevan hacia ti? Intentad hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no vais a hacer que la llave aparezca pasado un tiempo? ¿Por qué no vais a hacer que los enemigos se muevan en cada vez más rápido? ¿Por qué no vais a hacer la posibilidad de que dispares una bala? Todo lo que se os ocurra podéis hacerlo. Ahora mismo ya tenéis herramientas para crear todo aquello que se os ocurra. Os puede costar más, os puede costar menos, pero podéis hacerlo. Inventaos cosas y haced que el juego sea vuestro propio juego. Adelante y a resolver el desafío con el cual por fin estáis creando ya vuestros propios juegos.